Hay que serme la vuelta, todo mundo gozando, muévelo, 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 y si, somos los bajafes, saltando, 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 eso, chao, chao. Deja que te mires, deja que te goces, dale lo que pides, solo por hoy, por esta noche, cuando tú te mueves, al sentir mi ritmo, la gente te sigue por verte bailar. Vuelo de espacio, vuelo de pesado, no sé si el cuerpo sin censura, no sé si el beso, muy rico, antes de subir a la temperatura. No te detengas, tena, la noche es solo tuya, no te detengas, tena, y dame tu calor. No te detengas, tena, haz todo lo que tú quieras, no te detengas, tena, tú eres la mejor. Todos te desean, todos te rodean, quieren que los mires, pero de esos tienes miles, cuando yo te miro, junto a mí me derrites, deja si en tu cuerpo no puedo parar. Vuelo de espacio, vuelo de pesado, ese cuerpo sin censura, no sé si el beso, muy rico, antes de subir a la temperatura. No te detengas, tena, la noche es solo tuya, no te detengas, tena, y dame tu calor. No te detengas, tena, haz todo lo que tú quieras, no te detengas, tena, tú eres la mejor. Y nos vamos hasta Coatepec, allá para el Copa Pacho, el Copa Chucky. Cha cha. Vuelo con la mano, arriba, 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 arriba. Mueve la chiquita. ¡Ay! Mueve la chiquita. Muevelo despacio, muevelo deprisa, danos en su cuerpo sin censura Muevelo sabroso, muevelo rico, hasta que suba la temperatura No te detengas, la noche solo dura, no te detengas, dame tu calor No te detengas, haz todo lo que tú quieres, no te detengas, dame tu cuerpo sin censura Muevelo sabroso, mueve rico, hasta que suba la temperatura